Oye, en Andalucía goberna Izquierda Unida y los andaluzes no están. Así está Andalucía. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Yo me lo he hecho más pobre de España, desgraciadamente. Bueno, 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 bueno. Gobernar Izquierda Unida en España, lo dije el otro día, teníamos una primera riesgo de 800 puntos y subiendo. Seríamos un país intervenido y subiendo. Hombre, tú te imaginas, a mí en lo personal... Bueno, con Rafa, hoy hemos conseguido el máximo. Sí, oye, sí, sí, con Zapatero estoy y andamos a la zaga. No, 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 no. El máximo fue con la crisis de Caja Madrid. Ahora lo dijo y subió la audiencia, pum, seis puntos. Oye, pero vas a decir, o en la que montó. Y en Twitter no te puedes imaginar. Oye, de verdad, tú eres un hombre inteligente. ¿Tú crees sinceramente que hay un solo inversor extranjero, uno solo, una gran multinacional, que ponga un euro en este país gobernando Cayo Lara, por favor? A mí en lo personal me cae muy bien. En lo personal me cae muy bien y es público. Y me parece una persona honrada y decente. Pero de ahí a dejar que goberne España, qué horror, qué horror. Eres un sinvergüenza. No, digo la verdad. Tania, sin descalificar. Porque no te puedes sentar en esa silla, hablar de un Estado de Derecho y luego intentar contar una película de que si no invertiría un inversor, de que si es una buena persona. Eres un sinvergüenza, un irrespetuoso, un irrespetuoso. Tú me vas a llamar a mí maleducada. Tú que acabas de decir, tú que respetas tanto la democracia que dices que si gobernase Cayo Lara, este es el problema. Este es el problema. Este es el problema. No, la verdad es que tú, la verdad es que a ti te financia el Partido Popular, tu periódico para que cuentes mentiras. Esa es la verdad. ¿Sabes qué me financia el dueño de esta cadena? En el año 2012, el 25 de noviembre, la campaña de violencia contra la violencia de género. En este país, tu periódico, con 176.000 lectores, se llevó más financiación que nadie. A 200 y pico euros por mil. No, no es mentira. Aquí el único que me interesa es tú, que utiliza, ¿sabes qué mecanismo? El mecanismo de Hitler, el mecanismo de la propaganda de Hitler. Bueno, eso sobraste mucho que venimos de los de Stalin. Repetir una mentira sin cesar. No tienes derecho a decir una barbaridad como la que has dicho. No tienes derecho a llamarte demócrata. Es un sinvergüenza. Segundo lugar, ¿tú quieres entrar en el tema personal? No, no, no. Yo os pido los dos. Mira, me insulta. Tania, me ha insultado a mí. Tú me has insultado personalmente. Cuando tú dices que da miedo mi opción política, tú me insultas a mí y a un millón y medio de votantes. Oye, mira, vamos a ver. En primer lugar, infórmate. Tú, tú. No, no, infórmate tú. No tienes derecho a decir lo que has dicho de izquierda unida. Y no te lo voy a consentir. Punto. No, te lo voy a consentir. Tú no me tienes que decir lo que tengo que decir. Tú eres un sinvergüenza. Tú eres una mujer vulgar y maleducada. Por favor. Vulgar y maleducada. Por favor, os pido por respeto también a los espectadores. No, me estoy insultando. Yo estoy en total desacuerdo. No te voy a permitir que digas lo que has dicho de izquierda unida. Tú eres nadie. No te lo voy a permitir. Y cada vez que digas eso de izquierda unida te voy a decir sinvergüenza. Y tú una sinvergüenza. Sinvergüenza, por favor. ¿Vale? Yo entiendo. Os pido que rebatéis políticamente, pero sin entrar en lo que vas a clase no te necesito educación. No lo entiendo. Es decir, debe ser que no sé. No debes estudiar. Me dicen que hay debate también intenso en Génova, en el Partido Popular. No puedes decir lo que has dicho. Tú no puedes decir lo que has dicho de Izquierda Unida. Pero sí que la gente... Oye, ¿qué me vas a decir de Izquierda Unida que es el Partido Comunista? ¿Pero qué me vas a contar de Izquierda Unida? Del Partido Comunista. ¿Qué lecciones quieres dar tú de demócrata con el Partido Comunista? ¿Tú? ¿Y tú? ¿Eres de Franco? ¿Qué vas a dar lecciones? Tú y tu partido. Tú y tu partido. El que llevas viviendo cuando estabas en los gobiernos y cuando estás en una empresa privada. No dependo de este gobierno. No, no dependo. Por eso mientes sin parar en tu periódico. José Manuel Lara Bosch. José Manuel Lara Bosch. A ver, os pido, por favor, que no estéis en el tema personal. Siento decirlo. A ver, una de las tardes. A mí no me financia... Paco. Ni Franco. Hasta Bárcenas. Bueno, ojalá, vamos, que me financie Bárcenas. Ya me gustaría. Dime cuándo me financia Bárcenas. Dime cuándo. Lista.